La gala de los Billboard Music Awards 2014, celebrada el domingo anterior en el MGM de Las Vegas, fue la oportunidad para que muchas de las estrellas que desfilaban por la alfombra roja lucieran sus mejores galas, mientras que para otros fue el momento perfecto para llamar la atención del público por un vestuario poco deslumbrante. La más aplaudida de la noche fue la cantante de Country, Carrie Underwood, quien lució su hermosa figura con un vestido lleno de detalles en gris plata en la espalda, frente y cintura, que simulaban un traje de dos piezas del que sobresalía una larga cola color amarillo. La modelo Kendall Jenner arrancó suspiros y generó comentarios al lucir de manera sexy unos pantalones de color negro metálico, con un top blanco que dejaba al descubierto mucho por delante y por detrás. La rapera Nicki Minaj por fin dejó en su casa las pelucas multicolor y vestuarios extravagantes para lucir un vestido negro largo, pero que al frente tenía un corte en tiras que dejaba al descubierto su abdomen y que le hacía lucir mucho más sofisticada. Ricky Martin como siempre lució elegante y atractivo a la vez, esta vez lucía un traje gris ajustado al cuerpo. El cantante además decidió aprovechar la gala para apoyar la campaña que busca recuperar a las niñas secuestradas en Nigeria. Sin embargo, no todo es positivo en la alfombra roja. Este 2014, la cantante Natasha Bittenfield dejó a muchos con la boca abierta a lucir un brasier negro debajo de una blusa blanca completamente transparente, con bordado de flores, acompañado de un pantalón que parecía más bien ser parte de su pijama. Luciendo como siempre de manera sencilla, se vio a Shakira, quien no se apartó ni un solo segundo del brazo de su novio Gerard Piqué y portó un vestido azul con ligeras transparencias de Julian McDonnell. Y si de pareja se refiere, la conformada por Casper Smart y Jennifer Lopez lució como si fueran para una fiesta de disfraces, J-Lo con un vestido rojo que parecía tener por debajo un traje de baño y Casper con un saco y pantalón que estaban algo cargados de cuadros. Una noche que definitivamente dejó al descubierto lo mejor y peor del gusto de los famosos.